Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargans, fuera de Juega StainsGay y todos somos Mayushi Pichu Sitomaki, Parodias Y Juan Camane, yo si te seguí el río, gracias, perdón Ya no, porque te jugas de Smash, cosa que no entiendo, yo quisiera estar ahí pero tengo que leer todo Está bien, si eso está bien, eso estaría muy bien A ver, no mames, eres una chicken, una gallina, un pollito Es una pechuga No es una gallina, tú eres un pavo Quería que me dijera pollo para decirle polla Esto está rico, viniendo de aquella que no se preocupa sobre el riesgo De aquella que estaba tan preocupada sobre el riesgo de paradojas, eh, Celeb Dieci Te lo ruego, o sea, I beg you, wey Déjame, déjame chingarme y llamándome así Prefiero asistente y ya Y no, no malinterpretas, aún no estoy preocupada de que las cosas podrían salir mal Estoy tratando de minimizar el riesgo eligiendo una cantidad justa Deja de ser tan necia, che vieja Decido dejar a la Celeb Dieci teniendo la última palabra Soy benevolente Podríamos tener un chingo de bananas con 700 mil yenes Ah, ¿cómo te gusta la banana, pinche vieja? Nadie dice nada sobre usar todo el dinero dividido en bananas Pero parece que Yuri, Mayuri lo intenta Ignoremos sus antojos raros ¿Cómo me llamaste? ¿Me dijiste Yuri? Estoy a punto de decirte Yuri No sería malo porque de hecho sí sería un buen apodo para Mayuri Sí, ya sé Por un momento creí que te escuchaste como ofendido así ¿Me dijiste Yuri? No, no, de hecho hice mi voz de Yuri Sí, es cierto Perdón, olvido que tú eras Yuri un rato Antes de... No olvidemos que un rato yo hablé como Sasu también En el filler Sí, sí Yuri en el filler Bueno, por el tercer premio necesitamos por lo menos cinco números que maché Coinciden Coinciden, eso Las números ganadores de la semana pasada fueron 0, 2 1, 2 1, 9 3, 4 3, 5 Y 40 El número de bonos fue 0, 8 El primer premio es para machear los seis números ¿Y se machiaron? El segundo premio es para machear cinco números además del número bonus Ya tengo otro El tercer premio es para machear solamente cinco números Moe 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 Te asigno a ti la primera tarea como nuestro nuevo lapman Yo me pienso Encuérrate Ya lo escuchaste Moe Moe se me queda viendo Claramente no esperaba que su nombre fuera llamado Moe Pero se ve viva Descubre que poner en el de male Necesita convencer a un no conociente yo Una semana atrás de comprar un loto a zig-zag Pinchelenta No ves que ya tenemos piquetes Tu cabello me hizo comezón Y como En los piquetes de musco Tú eres el tribuno del correo Así que Me encantó Debería estar en tu callejón Punto, punto, punto A pinche vieja Moe 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 No parece interesada pero asiente Obedientemente Me gusta que suene como cámara rechinando Me hace imaginar cosas Cuchinas Ponemos la onda fónica nombre sujeto a cambio Para enviar a mi teléfono Ok, jueves de la semana pasada O sea Pasaron 5 días O sea, está ok Kurisu pone su Se pone su bata de laboratorio Antes de checar el teléfono Atachada a la onda fónica nombre sujeto a cambio El dibujo fue hecho hace 5 días No de drawing de dibujo Sino de draw El sorteo El sorteo fue hecho hace 5 días Necesitamos que llegue Antes de eso, ¿verdad? Nombriaremos una semana antes 7 días son 168 horas Así que, pequeñín Vamos a redondear un poco Y poner el número 170 Ah, o sea Cada segundo es una hora Tras el pasado Ya lo saben Eso no lo sabíamos Tampoco Este 1-7-0 Gato Es hashtag Gato Mueca ha terminado de escribirlo A mi teléfono 0-2-1-2-1-9-3-4-3-5-3-7 Compra el loto 6 Seguro que ganas Chiquito Hermoso Precioso Empezamos los números 40 con 37 Esta forma No tendremos Ni cual Mi primero Ni segundo lugar Esto funcionará Solo podemos enviar 36 bytes Solo hay mucho Solo hay poco Que podamos decir Este mail Está como Oscurito ¿No? Ah, sí, soy yo Dios mío Estás Ocupando Más de la mitad De la pantalla No Rago Y nada más Tus boobies Son como el 20% De la pantalla Yo tengo a Mueca De borrar el correo Está bien No creo que haya otro güey No, soy hijo único Creo que tenías familia Tengo parientes Pero soy de familia lejana Así que pienso Que es un poco oscurito No te preocupes A Karim le gusta En el oscurito Así que es perfecto Me fascinan Ya la haré Casi, casi De hecho También Daru Le entro a todo Porque estoy loco Eso no es enteramente incorrecto Pero siento que se está burlando De mí, maldita En cualquier caso Las preparaciones están completas Sí Está bien duro de creer Que esto es lo que tome Para enviar correos al pasado Sí El tiempo ha llegado Prepárense Para abrir La Steins Gate Me doy la garganta Cuando dije gate Eso me está Bogeando O sea No mames Me está molestando Pero ¿Qué es esta cosa De Steins Gate? Es el juego 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 Es la frase de Ocarim Como su tutelulu pendejo Steins Gate Es Steins Gate Nada más Nada menos No te quejes Por toda cualquier cosa chiquita Eso no es importante Justo ahora Pongo mi dedo En el botón De enviar Mis manos Están temblando Peleo Para mantenerlas Duras Empezando El microondas Trago duro Tragas demasiado La tornamesa Gira hacia atrás Y el microondas Se vuelve vivo El timer Empieza a ser Tic toc Tic toc 163 162 161 Todos con sus tres puntitos Cambiar el pasado Parece muy simple Que hacer Pero justo como Kurisu dijo No hay forma De saber Si Que podría pasar No Toma Yo digo que Toma responsabilidades Pero solo estaba hablando Si la paradoja En el tiempo ocurre Podría ser un daño Inreparable Al mundo que conozco 150 140 Ya ¿Cómo se supone Que toma responsabilidad Por eso? El rayo En el aire Alrededor de nosotros Funciona Solo tengo que enviar El botón de enviar 135 No puedo parar Quiero ver Quiero ver que está Más allá La curiosidad Me empuja Hacia adelante No hay forma En que pueda destruir El mundo No hay Wey 120 ¿Me vas a morrar? 120 El Sai Kungru ¿Kungru? Presiono el botón Mide correos Y ya sé Wey Envía correos 16115 No mames Capítulo 4 Sí No sé Creo que no Ash Una onda de vértigo Me guashea Siento como si Mis pies hubieran dejado El techo El piso De repente Mi visión se borrece Y todo se pone Monocromático Está el piso Haciendo de acá Cada célula En mi cuerpo Está gritando Esto está mal Oh Karin Oh Karin ¿Estás bien? La voz de Mayuri Me trae a mis sentidos Me doy cuenta Que color ha regresado Al mundo Perdón Solo había apagado La luz ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Yo creo que no me va a estar Ella wey ¿Quién? ¿Está Kurisu? No me llamo Mayuri Mayuri Me mueve su mano Enfrente de mi jeta Después de parpadear Varias veces Noto Que está Estoy parado Parado Con mi teléfono En la mano Mi teléfono Debería estar diciendo Me he enviado Pero no lo está De hecho Está mostrando La normal pantalla De stand-by Algo no está bien Oh verbo Miro alrededor Estoy dentro Del lab La onda Fónica Nombre sujeto a cambio No está prendida Cuando envié el correo El timer Decía 115 En otras palabras Debería estar corriendo Por otros dos minutos más Aún así La onda fónica Nombre sujeto a cambio Está silenciosa Escaneo el cuarto Otras cosas Se sienten mal Justo hace unos segundos Daru estaba sentado Enfrente del X-6-8-0-0-0 Pero está sentado Enfrente de La computadora Lo que hizo Fue cambiar el tiempo Cuando mandó el correo Que habían matado A Kurisu Le llegó antes Y cambió el tiempo Por eso no murió Kurisu Se le transportó Al menos No recuerdo ver A Daru moviéndose Hacia el longe Ah, sí está Kurisu Sí Kurisu está sentada Con las piernas cruzadas En el sofá Leyendo en el masivo Libro técnico Debería estar En el cuarto de desarrollo También Sí está Muelka También Ah, sí está Muelka está parada En el filo Del cuarto de desarrollo Nada está particularmente Diferente sobre ella Disney emojis Disney emojis Mayuri está sentada Está junto a mí Viéndome con una expresión Confusa Esto está mal Al fin pasó algo bueno Sí Mayuri ¿Cuánto tiempo Me estuve parado? Diez años ¿A qué te refieres? Solo dime Tal vez 30 segundos 30 segundos ¿En serio? Sí Tú de repente Corriste hacia la onda fónica Y Sacaste tu teléfono Y empezaste a hacer Ja 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 ¿Hitaru? Maldita sea Itaru Apréndete tu nombre Sí Puedes decir eso Otra vez Mayushi Ja ja Daru le dice eso Desde el longe ¿Qué empezaste a decir? Ja ja Esa Esa parte de Ja 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 Más sexy cada vez Daru por favor Deja ya Pinche pervertido Au Eso fue el solito Sí Gracias Gristo y Daru Intercambian su usual Chateo ¿Por qué Estos pueden estar tan calmados? Acabo de mandar un correo Que pudo haber cambiado el pasado ¿Por qué no les interesan los resultados? ¿Por qué algo cambió? Porque cambió algo ¿Qué fue ese ruido? Alguien llegó ¿No fue mi mochila cayéndose al piso? No Ah ok Es la voz que nos habla Ja 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 Eso es correcto El meilo Rápidamente chico Mi meilo ¿Qué fecha lo vio? Están wey Hey Bailo to zigzo Seguro te ganas El mail llegó hace una semana ¿Eh? ¿Qué pasa? El dinero ¿Acaso gané la loto zigzo? Busca mis memorias Pero no encuentro nada No hay memorias de comprar el ticket Ni de ganar tercer lugar Nada ¡Nada! Hey Celeb 10 ¿Acaso gané el tercer lugar? Ay no me Llames Celeb Sí 10 ¿Y el tercer lugar de qué pendejo? ¿Nani? ¿Nani? Otra vez Este es el sentimiento de desconexión Me acerco a Kurisu Que está descansando como floja en el sofá Jugando Smash Brothers Pero este es dos mil días Así que es brawl Ok ¿Qué dijiste justo ahora? ¿De qué? ¿Qué demonios dijiste ahora mujer? Kurisu me ve feo Ay tienes un problema O sea Hay un fatal problema Te voy a preguntar que Y entonces tú dijiste No ¿Qué es eso? Dijiste tercer lugar de qué ¿Verdad? Digo tercer lugar de la Loto Sixo ¿Ah? ¿Qué? Kurisu está confundida No parece que está metiéndose conmigo Daru Me mandé a mí mismo Los números del Loto Sixo ganadores ¿Verdad? Sí ¡Oh Dios! Los ojos de Daru se iluminan Eso es brillante güey Qué idiota Podemos usar Podemos usar esos D-Mes Para hacernos billonarios Con eso puedo comprar Las partes de la computadora Que necesito Para poder Comer en A-Coin Todo el día Estoy emocionado Dios mío Dios mío Daru es tan constante Esto está mal Mayuri Ibas a comprar un camión de bananas ¿Verdad? ¿Un puerca? ¿Un camión? ¿Quién lo va a llenar? Eso está mal Veo a Mueca Ella está viendo el piso como usual Desconectado Desconectado Pero no esquivo La mirada confusa que me da Espera ¿Qué pasó con la Etapa 2 de la operación Fase 2 La La segunda parte Te refieres Al experimento de ver Si puedes cambiar el pasado ¿Verdad? Sí Eso es Sí Eso es lo que todos Estamos pensando ¿Nani? Acerca de mandarlo Así que Así que Si nos podemos decir Que el pasado ha cambiado Creo que Definitivamente Deberíamos ir con el plan De 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 Yo les muestro el teléfono Ahorita Me voy a amputar Sí Mayushi piensa Que no deberíamos ser tan avaros Por donas Donas Y cuando digo donas No quiero decir de cocina De hecho Está diciendo Masa Es masa Pero Creo que Sabemos a lo que Te refieres De hecho No Estamos confundidos Curie Deja la tica En serio Eso es genial Así que En vez de ser avaros Deberíamos hacer algo Para traer paz Para traer paz Al mundo Matemos judíos Como si le damos A todos en el mundo Una pistola En forma de upa Con medidas exactas Entonces todos serán felices Pero en forma de upa Los únicos que deberían estar felices Son los Los niños Este Los pequeños niños Y Mayú Pinches Juventudes Hitlerianas Nomás Ya que Las están soñando La escuela ¿Qué? ¿Qué dicen estos tipos? Soy un producto De la sociedad Están actuando Como si nunca hubiéramos Empeado el de Mali Con los números ganadores Ah cabrón Ah cabrón Ah Hola No mames En la puerta abierta Sabe lentamente Y Lukaku saca su cabeza Por dentro Literal Ah es Lukaku Bienvenido Ahí viene el twist Perdón 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 la intrusión Lukaku ¿En quién es su cabeza? Disculpantemente Disculpantemente Mayuri Kurisu Y Daru Van En modo de bienvenida Mueca se queda Viendo su teléfono Pinche antisocial De porquería ¿Quién? Mueca Pero no estoy En ninguna condición De Saludar a Lukaku Pasa algo interesante Y no lo habla Como debe Este idiota Dios Cambiaron de pasado Chinga la madre No puedo dejar De sudar Y no es porque Este caliente Es porque Tragas algo No sé ¿Qué está pasando? Las cuestiones Siguen Las cuestiones Las preguntas Siguen girando En mi cabeza ¿Decidiste usar El disfraz De Mayushi? Eso me haría Muy feliz No No es por eso Que vine Lukaku Se ve a mí Caliente Como si quisiera Decirme algo ¿Qué pasa? Perdón ¿Qué pasa? Respondo mecánicamente Mi mente está en blanco De hecho Okabe-san Digo Kamanei-san Hay algo Que necesito Disculparme ¿Por qué ¿Por qué podría Él querer Disculparse? Tímidamente Lukaku Toma mi No, no ¿What? Saca su mano Y Mentre sus dedos Este boleto ¡Ah, huevo! ¡Es el boleto! Holy shit Y los números Son los mismos Que están en mi De Mali Toma Lukaku Por su Delgada cintura Estoy traduciendo Literal Grist 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 Muñeca No me agarres De otro lado ¿Cómo no? Empacar chiquito ¿Dónde conseguiste esto? ¡No! Dice Itai, Itai ¡Llámate! Dios mío ¡No molestes a Luka-kun! Mayuri se mete entre nosotros Mi fantasía está completa Lo suelto Enojadamente No No, este Sí, ya sé Ya sé Pero puedo traducirlo Ay, ¿qué pedo contigo, Kabe? Estás actuando bien weird O sea, no mames ¿Acaso El calor Ya lo agarró? Y pensando en qué más me agarra Les damos Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto al botón de suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Card Game Forever Juega ¡Stay Skate! ¡Sí Bien ¡Oh!